¿Cómo puede ser que con la menor tasa de ocupación de la hostelería y con las restricciones que se están imponiendo tengamos las mayores tasas de contagio nunca de ninguna otra ola? ¿Cómo puede ser esa correlación tan extraña? Y llevan meses sin asistirse. Solo habría que haber ido hace un par de meses a cualquier restaurante en Asturias cuando todavía se podía asistir al interior de los locales. No había nadie dentro. Se criminalizan sectores sin tener ni idea de lo que se está haciendo. Se dan palos de ciego. Y con un presidente del Consejo de Gobierno cuya única preocupación es el COVID. Hacer de la salud su particular dictadura. Y yo en este punto sí que me sorprende la facilidad con la que todos hemos renunciado a nuestra libertad. Quizás porque ninguno de nosotros tuvo que arriesgar su vida por ella. Fueron otros los que lo hicieron por nosotros.